Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 18 Kenobi nos enfrentamos a Elite Squad Así es y pues como pudieron ver al inicio amigos pues esta guerra no estaremos utilizando a Quake en ninguna de las peleas Tuve 7 en total no fueron tantas pero pues traemos un poco de contenido diferente, luchadores diferentes Este camino 6 esta vez el enemigo colocó a lo que es Vision Arcus, Vision Arcus obviamente se baja fácilmente con Doctor Doom Entonces por eso es que tuve que traer a Doctor Doom, traje también a Magic y a Warlock de 6 estrellas en rango 3 Lo vamos a estrenar en esta guerra dado que otros compañeros pues ya tienen a rango 3 a Warlock Y como yo lo utilizo más que nada en guerra pues decidieron sacarlo de mi defensa Y pues bueno vieron esta pelea contra el Arcus en realidad demasiado fácil ni siquiera me rasguñó Fue literalmente fácil por eso es que les digo amigos Doom es un increíble luchador Magic no puede utilizarse contra el Arcus por sus habilidades entonces por eso es que utilizamos a Doctor Doom Y vean como se lo bajó, se lo bajó demasiado fácil y para esta pelea contra la Sorcerer Supreme pues utilizamos a Magic Pude haber utilizado a Doom pero dije no vamos a darle un poco más de variedad de todas maneras Doom lo vamos a volver a utilizar Entonces vamos a lo seguro, vamos con Magic, este nodo es de todo o nada Con Magic pues le robo poder, de hecho ahorita le utilizo el segundo poder Y boom le robé un poco de poder Y justamente el segundo poder no lo volvió a utilizar hasta que se quitó la ventaja de Fisticuffs En el que no podemos activar ni ventajas ni desventajas para que le bloquee poderes Y listo ya le tengo bloqueado el poder Y ya no va a ganar ningún, nada, 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 nada de poder en lo que tengo bloqueado su poder Y vean facilito la verdad que al final nada más tuve que utilizar el especial 1 para liquidar el poco de vida que le restaba Y al final terminé perdiendo como 10% de vida con Magic la verdad Fue una cosita nada más, no fue nada Y pues ahora me tocaba darle a esta Capitana Marvel Decidí utilizar a Doctor Doom porque ustedes saben que Doctor Doom pues todos sus golpes son energéticos Por lo que aparte del daño que hace a la Capitana Marvel le provoca daño energético Porque es la habilidad de Capitana Marvel Cada vez que la atacas con un daño energético ella recibe daño directo por su habilidad Así es como es Capitana Marvel Por eso es que no es un muy buen defensor que digamos Y menos en este nodo del nodo 23 Y vean nada más en realidad cuestión de 36 golpes se murió No perdí absolutamente nada de vida tampoco en esta pelea con Doctor Doom Intocable el muchachón por eso es el mejor místico a mi parecer Y bueno en la sección 2 me tocaba darle a esta Wasp Obviamente no tenía la mejor opción en mi equipo para darle a la Wasp Tenía dos luchadores que tienen desventaja de clase Y pues bueno decidí utilizar a mi Warlock No lo traje exclusivamente para esta pelea sino por otra que van a ver luego Pero dije Warlock debe de ser muy bueno obviamente contra la Wasp Nada más tengo que estar pendiente de que cuando vaya a golpear a la Wasp No esté renovada su habilidad para eludir Entonces esa habilidad la va perdiendo cuando utiliza el especial 1 o utiliza gancho Y vieron ahí hice bien el timing para utilizar mi especial 2 No tengo suicidas activas por cierto chavos Están viendo que no estoy perdiendo vida cada que hago especiales De hecho es la primera guerra en muchísimas temporadas que no utilizo maestrías suicidas para nada En toda la guerra Y pues bueno esa Wasp no me dio ningún problema La matamos fácil y ahora sí me potencié bien tranquilo de los potenciadores de 30 runas Y el de 10% que te regalan en gesta Porque me tocaba darle al jefe Y bueno ahí esperando a que se bajara mi compañero el team Es a ese Warlock Y ahora sí vamos a darle a ese Iceman Que es por ello que había traído al Warlock Porque si ustedes saben Warlock es inmune a congelación ¿Sí? Es inmune a congelación por lo que no recibe daño ni siquiera al inicio de la pelea Ni cuando recibe golpes por especial o golpes que te vaya a aplicar congelación No recibes daño que yo sepa creo Corríjanme si me equivoco en los comentarios Pero sí Warlock es una de las mejores opciones para darle a este Iceman en este nodo Porque es nodo de salvaguarda No puede perder más de un porciento de vida De hecho ustedes están fijando todos los golpes críticos que hago Solamente hago daño de 1286 como máximo Si el daño que iba a hacer iba a ser mayor a este No lo hace y solamente hago 1286 daño máximo Por lo mismo del nodo de salvaguarda Pero los especiales de Warlock son bastantísimos golpes Por lo que vean nada más Puede ser nodo de salvaguarda pero Ya lo tenemos casi muerto Lo tenemos al 30% al Iceman Se me complicó un poquito la pelea Porque quería yo siempre tratar de cargarle el segundo especial Para que así me deshiciera yo de la ventaja de armadura de hielo que tiene Porque luego cuando lo haces parry Y si te descuidas te puede llegar a golpear nuevamente Porque se quita automáticamente el aturdimiento Y pues bueno ahí si se fijaron que mi daño ya iba incrementando Es como ya entró la maestría de asesinato Se activó pues si Ya ignora lo que es el salvaguarda en algunas ocasiones Por el virus y toda su habilidad Y bueno al final pues ya estaba esperando a que mis otros compañeros bajaran los nodos Porque activé potenciador de una barra de poder Si bien la guerra estaba super ganada No quería morir Entonces me vi obligado a tener que utilizar potenciador de una barra de poder De todas maneras estoy super lleno en potenciadores Entonces decidí utilizarlo Disculpen porque se haya laggeado ahí Pero es al momento de la edición del video Se laggea a veces Y pues si aquí decidí a eludir Me cargó las tres barras Ya vieron que al final si le bloqueé poder Que bueno que utilicé una barra de poder contra este mojo Se complicó un poco más que el jefe De hecho ustedes lo van a ver Pero si que bueno que activé el potenciador de una barra de poder Porque a pesar de todo El nodo global de flujo Sigue teniendo su problemática al momento de enfrentarse a ella Porque si bien puedo deshacerme en cualquier momento De esas ventajas de poder a raudales Si la hago parada aunque sea inmune aturdimiento Aún así puede llegar a complicarse Si tu estrategia es prácticamente la que estoy haciendo De interceptar sin preocuparte por hacer parry Bueno entonces Otros compañeros han logrado bajar al mollo de jefe De hecho sin necesidad de activar potenciador de una barra de poder Pero como les dije decidí activarlo Porque pues no está de más No quería morir Aparte como les mencioné No tenía más tres suicidas activas Por lo que mi daño no iba a ser tan alto Y bueno utilicé los únicos dos orbes Que iba a utilizar en toda esta guerra No haber traído a Quake La verdad que me ahorró bastantísimos recursos Por el simple hecho de que cuando utilizo a Quake Uso suicidas y termino perdiendo vida Y termino gastando orbes Y bueno vieron ahí se comportó mejor el mollo El mollo que luego luego después de 10 golpes conseguí mi segunda barra de poder Otra vez se laggeó el teléfono Eh perdón el teléfono del video Y pues si Fácil la interceptada Eh se comportó muy muy pasivo este mollo desde el comienzo Entonces nada más eh pues prácticamente tenía yo que Eh una vez ya saben arrinconado el mollo Interceptar cada cuatro golpes Cada que tengo una apertura Y listo Eso si me tomó más tiempo de lo normal Porque pues como les mencioné No tenía maestrías suicidas activas Lo que prolonga la pelea más de lo normal Y de hecho al final de la pelea Quería terminarla Eh de una manera cool Así de que oh lo matas con un especial 3 Y listo no O sea que se muera chingón Porque cuando tu le haces especial 3 Eh al mollo Tiene una animación especial Como cuando eh le haces especial 3 Al rocket racoon Y de igual forma al mollo No no utilizas tu especial 3 Como es de costumbre Como Magi que la lo manda a la otra dimensión ¿No? Y que le hace los tres golpes con su espada Y no lo hace Lo que pasa es que Hace su especial 3 prácticamente como el de mollo Y le vas quitando vida Pero en vez de que él te haga daño a ti Tú le haces daño a él Entonces yo quería terminarlo así Entonces me precipité Porque dije ok Ya tiene bastantes desventajas Ya perdón Ventajas activas Ya tiene 5 de resistencia física 4 de resistencia energética Y consiguió la quinta Entonces ahí pude haberle hecho especial 2 amigos Pero decidí cargar mi tercer especial Porque dije 19% Ay se va a morir Pero mi error fue de que no Eh no lo utilicé Cuando había entrado la maestría de asesinato Que es al 18% Por eso es que no se murió amigos Quedó en 6% Y dije diablos Ok Vamos a quitarle la ventaja de poder arraudarle Salió bien Se la quitamos Se la volvimos a quitar la que le había activado Por eso es que es más fácil ahora El poder arraudar El nodo global de flujo Se lo puedes activar Aunque sea en ningún aturdimiento Le hice combo de 5% Y dije bueno esperemos Y logre matar a el mollo Con este especial 3 El segundo que le voy a hacer Si no me voy a morir Y boom Afortunadamente se murió Se me complicó al final Pero porque yo lo quise hacer así amigos Fue un pequeño error Que pensé Que iba a quitarle toda la vida Lo cual no pasó así Un error de cálculo Pero al final pudimos Bajar a ese mollo A la primera Que era el plan Y pues amigos Que tal les pareció esta guerra Fueron Todas las peleas sin Quake Porque luego Andan diciendo Que solamente utilizo a Quake No morí Peleas de subjefes Peleas de jefes Y fue muy bueno Para que vean amigos Que los luchadores místicos Alcanzan a ser muy muy buenos En contra de las guerras De nodos globales de flujo Para que vean que Son una bestia Siempre y cuando Obviamente sepas interceptar Al final pues terminamos Muriendo 15 veces De hecho 6 bajas No 7 8 bajas De las 15 Fueron en el grupo 1 Porque Al momento yo de Asignar caminos Olvidé Porque mandé a mi Otro compañero Contra una Black Widow Lo mandé En el camino 9 De controles invertidos Y olvidé que como La Black Widow Ahí es inmune A la precisión de habilidades Pues es inmune A conmoción Por lo que va a ganar poder Y pues Igual Mi compañero Su error No fue avisarnos Y terminó muriendo Así a lo sádico Que terminó muriendo 6 veces Contra esa muchachona Y pues ni modo No había ningún problema Porque desde el comienzo La guerra estaba muy ganada El enemigo El enemigo después de 30 nodos Creo que había muerto Como 30 veces Igual Entonces pues ya Nos lo llevamos Muy tranquilos Por eso es que igual Me vieron potenciarme Muy ligeramente Luego también No me potencié Para nada En algunas partes Y pues si amigos Al final Fue una muy buena victoria Con esta victoria Llevamos 4 al hilo Vamos en segundo lugar Porque desafortunadamente Para nosotros Y afortunadamente Para la alianza Que va en primer lugar Por el momento Que esperemos Si nos toquen pronto Para intentar ganarles Y poder Reclamar el puesto Número 1 Y mantenernos ahí De ser posible Obviamente Es New Nation New Nation Desafortunadamente Para nosotros Como les mencioné Y afortunadamente Para ellos Pues Les dejaron nodos En esta guerra Creo que les dejaron Como 80 nodos arriba Contra la alianza Que les tocó Por lo que Si de por sí Ellos ya estaban arriba Porque No Name Igual les había dejado Nodos arriba En la guerra anterior Estaban arriba Por 10 mil puntos Ahorita ya están arriba Por casi 200 mil puntos Entonces Para que nosotros Podamos Competir contra ellos Tenemos que enfrentarnos A ellos Y ganarles Para poder Conseguir el primer puesto Entonces Esta temporada Amigos Ya se puso sabrosa Vamos por ese primer puesto Vamos con todo Esperemos Y el emparejamiento De guerras Nos tope Contra New Nation Pronto Si no es la próxima guerra Esperemos Y pronto Para ver Porque A pesar de todo New Nation Lo está haciendo Muy bien Chavos Y Va a ser una Muy buena guerra De una vez Se los Anticipo Va a ser la mejor Guerra de toda la temporada Yo lo sé Porque ellos Están intentando Conseguir el primer lugar También Nosotros también Obviamente Entonces Va a haber competencia Amigos Y pues amigos Ni modo Mala suerte Para Elite Squad Más suerte Para la próxima Afortunadamente Pues Nos fue muy bien No perdimos Eso sí No nos dejaron Ningún nodo Nos exploraron Todo el mapa Esa fue su Meta Desde el principio Desgraciadamente Para nosotros Pues ni Ni pedo ¿No? Nos hubiese encantado Que nos Que se Que se hayan quedado Atascados Así como la otra Alianza se quedó Atascada No fue En esta ocasión Ni modo Esperemos Y Y Sí Nos vaya Nos toque Alguna alianza Que nos dejen Nodos o algo ¿No? Ojalá No Pero no Esperemos enfrentarnos Próximamente A los que están Arriba de nosotros Y pues ya amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y olvidé mencionar Amigos Felicidades a todos Los MVPs De parte de mi alianza El Rey El Kep Peñate Y el Codec Puro Latino Dominando el MVP De Kenobi Amigos Igual Felicidades a los MVPs De los enemigos Anes 888 Good Y The Crepsta ¿No? Bueno Amigos Creo que ya fue mucho Bla 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 Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye